Muy bien, ahora, platicamos también la posibilidad de que se desarrollara una derivación. Les decía que, bueno, que sí se tendría que hacer una prueba para ver si funciona. Tenemos aquí una derivación. Esta derivación es para una máquina de una aplicación de un cliente. Él va a dosificar gomitas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas. Vamos a suponer que con una sola máquina, llenaras dos envases al mismo tiempo. Es decir, vamos a hacer que con un solo disparo, llene 400 gramos en uno y 400 gramos en otro. Vamos a ver primero si se puede. Número 1, vamos a hacer la carrera más lejos. Es una demostración nada más. Tenemos aquí seis salidas. Pero realmente restringimos dos salidas. Para que tuviéramos, en teoría, 400 gramos en un lado y 400 gramos en otro. Ya estamos en una masa. Encendemos. Presionamos el pedal. Va a salir aquí y aquí. Nada más. Tenemos un envase. Que salieron 368 gramos. Y en el otro 404 gramos. Si hubo una variación. Vamos a dar otro disparo. Están abiertos en la misma posición. Sí. Todo abierto. Vale. Sí. Es nada más una demostración. Obviamente, si se hace una derivación o si funciona, tendría que ser con dos salidas nada más. 368. Contra 403 gramos. Sí, la diferencia es considerable. Ahora, vamos a cerrar. Ciérrale todos. Y va a salir nada más esta y esta. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si tuviera nada más dos salidas de un extremo y de otro extremo? Con eso simularíamos que tuviéramos prácticamente dos salidas. ¿Por qué estamos cerrando y abriendo? Bueno, porque es una derivación para otra aplicación. Pero bueno, para efectos prácticos pudiera servir. Quítale los residuos que tenga. Y vamos a disparar. Nada más en teoría va a salir de un lado y del otro. Que no le caiga nada de la ala. De un extremo nos dio 393. Y del otro lado 377. Aquí la tolerancia o el margen de error fue mayor. Si nosotros revisamos. Están abiertas en la misma posición las válvulas. No tendría por qué variar. Pero sí varía. Vamos a dar otro último disparo de prueba. De mi lado yo 394. Y del otro lado 379. Es decir, no es porque esté desalineado. No es porque tenga una configuración incorrecta. Simple y sencillamente con la derivación. La mecánica de este producto en particular es así. Tendríamos que hacer una prueba con su aplicación. Para ver cuál es el desempeño. Pero con esto quiero que vean. Que hacer una derivación para una válvula. No es nada más hacerla porque sí. Sino hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. La densidad, la consistencia, la viscosidad. La cantidad de grasa que lleve su producto. En qué temperatura su producto se hace rígido. O sea, se hace sólido. Vamos incluso hasta la temperatura ambiente. Entonces, con esto ya vimos que aunque se derivó. Y en teoría aquí nos debería de haber dado el mismo gramaje que acá. Realmente no lo dio. Y el margen de error aquí fueron 10 gramos. Excede el 1% que nos da la máquina. Si fuera para aplicaciones de un gramaje chiquito. Pues probablemente sí funcionaron. Pero para gramajes ya grandes, que es lo que usted requiere. Sí requiere una válvula aquí, otra válvula acá. Y que le dé la dosificación que usted requiera. Entonces, en resumen. La aplicación funciona. El sistema con la manguera y nuestras cheques especiales. Sin problemas le van a servir. Simulamos que tuviéramos una marmita. Es decir, un tanque donde fuera cayendo el producto por gravedad. O sea, explicábamos con la tolva que teníamos allá. Que obviamente entre más bien esté, hay más presión hacia abajo. Y puede haber una dosificación constante. Deja, baja ese nivel o deja de haber ese peso. Y obviamente no es la misma presión hacia abajo. Y sí puede haber una variación en la dosificación. Pero no es porque sea una tolva o no es porque sea una marmita. Sino es porque físicamente el manejo de las presiones es así. Nosotros simulamos tener una marmita en esa garrafa. Hicimos la prueba con la presión a la línea superior. Hicimos la presión a la línea superior. Y las dosificaciones son como salieron en los envases. Es decir, sí tenía un margen de error correcto. Estaba dentro de los márgenes de la máquina del 1%. Y esta aplicación es un producto con estas propiedades físicas. Esperamos, nos encontremos y hagamos una prueba física con su producto. Y podamos hacer bien una prueba final. Y se puede hacer la valoración de esta solución con su proceso. Cualquier duda o comentario sirvo sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.